Pronto volveremos a congregarnos presencialmente. Si Dios así lo permite, nos vemos el 10 y 11 de abril en Gamacedes, para junto como iglesia adorar a Dios y crecer en su Palabra. En la Frate del Ciudad San Cristóbal, los domingos a las 10 horas. En la Frate Rubel, los sábados a las 18 horas. Y los domingos a las 7, 9 y 11 horas. Estos mismos servicios los podrá ver en Fraterlife.com. Antes de ingresar al auditorio, verificaremos que traigas tu mascarilla. Para tu tranquilidad, tomaremos tu temperatura. Además, te aplicaremos alcohol y gel. También encontrarás alcohol y gel en los diferentes puntos de los pasillos y en los baños de los auditorios. Como parte de los protocolos de bioseguridad, estaremos desinfectando los auditorios antes y después de cada servicio con productos certificados de última generación. Los servidores lo ubicarán en las butacas de los auditorios. Tendremos una fila que no estará disponible. Estará bloqueada y no ubicaremos a nadie. Y en la fila que sí estará disponible, tendremos 3 lugares habilitados, 3 deshabilitados, 3 lugares habilitados, 3 deshabilitados y así sucesivamente. Esto para su seguridad. Nos vemos pronto, para juntos unir nuestras voces en adoración a Dios. Y si por ahora, no puede congregarse presencialmente, lo esperamos en Fraterlife.com. En los mismos horarios que los servicios presenciales. Bendiciones. 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 Bendiciones.